¡OTE PODCAST! ¡Hola a todos y a todas! Aquí estamos, por fin, los del OTEPODCAST. ¡Hola a todos! Esperamos que estéis bien, que hayáis aprobado la selectividad y que estéis con muchas ganas de escuchar el podcast de hoy. ¡Exacto! Además, hoy van a pasar cosas. Aquí siempre pasan cosas, señor Mayor. No paramos. De hecho, eso es verdad, no paramos nunca. Por cierto, que tenemos noticias fresquitas. La primera es que Televisión Española ya ha anunciado que habrá nueva edición de Operación Triunfo. Aunque eso no quiere decir que el programa vuelva ya. De hecho, Roberto Leal ayer hizo un tuit en el que decía no vuelve ya, vuelve, pero no ya, OT está descansando. Claro, ¿y qué pasó con este anuncio de Televisión Española? Pues lo que esperábamos, después de que los fans del programa no pararan de pedir que se anunciaran la vuelta y los castings de OT, ahora por redes lo que se lleva es quejarse de que vuelva, que si se va a quemar el formato, que si patatín, que si patatá, patatá, patatín... A ver, a ver, a ver, pero si no saben cuándo ni cómo va a volver... Correcto, pero eso no es importante. Lo que sí es importante es que hoy tenemos una invitada a Lote Podcast muy, muy, muy especial. Acaba de anunciar que el 21 de junio sacará su disco, que se llamará Otras Alas, y que el primer single será Nana Triste. Ya lo sé, ya sé quién es. A ver... Melody. A ver, no, hombre, no. Melody no. Hoy la maravillosa Natalia Lacunza se enfrenta a nuestra entrebestia. Por cierto, para Cosas Bestias, el calendario cargadito que nos llega de discos y de estrenos este mes de junio. La chica se va a hartar a noticias. Noeticias, querrás decir. Exacto, noeticias. No le quitemos más tiempo a la directora que tiene muchas cosas que contarnos. Hola, asquerosos. De nuevo aquí, con puntualidad británica para acercaros toda la actualidad de Operación Triunfo en la sección que lo peta. Empiezan las noeticias. Hoy venimos cargaditos porque los polluelos se han puesto todos de acuerdo para sacar discos, que me tienen loca. A ver, a ver si no me olvido de ninguna. De los polluelos de 2017, Aitana ya ha publicado spoiler y está lleno de temazos. Alfred ha hecho un videoclip de su canción Wonder que es una maravilla. Mi Luis Cepeda se ha sacado de la manga un single que se titula Fuimos Vida, que es oro puro. Y cuidado que tengo un doble hit combo, como las hamburguesas. Ana Guerra, colaborando con David Bustamante. Desde el viernes los podéis disfrutar a los dos en Desde que te vi. Y mi Ricky, mi Ricky Merino, que cada día está más guapo y más fuerte y más de todo. Que acaba de publicar un temazo que se titula A mi manera. Qué cosa más bonita, por Dios. Pero espérate, que todavía hay más, que faltan los de 2018, que se han puesto todos de acuerdo también. El día 21 de junio, Natalia Lacunza saca su disco Otra Sala. Y el mismo día, Dave lanza su single, Qué suerte la mía, que yo he escuchado la canción y es una maravilla. La vais a bailar, pero mucho, mucho, mucho. Famous estrena colaboración con Brian Cross, con la canción Time. ¿Os imagináis qué día? Pues sí, el 21 de junio, fíjate. Y hoy mismo, Julia ha estrenado, entre otros 100, una colaboración con su admiradísima Marta Soto. Y para acabar, os traigo un bombazo. Quitamos esta música, por favor, señor mayor. A ver, no sé, ponme una más épica, más potente, así como de notición. Esa, perfecto. Es que me entiende enseguida. ¿Os acordáis del interrogante que publicamos en Instagram? De la super noticia que todavía nos podíamos explicar. Pues bien, os lo vamos a explicar. Concretamente, el lunes 17 de junio a las 11 de la mañana, en nuestro Instagram, os lo explicamos todo. Ahí todas las dudas, o casi todas, se resolverán. Y os digo una cosa, va a valer la pena. Y mucho. Hasta luego, Maricarmen. Si quieres comunicarte con el Ote Podcast, envía tus audios de WhatsApp al 690-731-906. Hola, Ote Podcast. Yo quería imitar a Aitana, y su sonido sería... ¡Hala! ¡En serio! Marile sería... ¡Qué bonita! Alba Reche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Surriso! El que le representa a Julia es... Hola, mi concursante favorita es Alba. Y si tuviera que definirla con una palabra, pues la definiría con... Miriam Rodríguez. ¡Ella! ¡Yas! Hola, soy Cristina, y mi concursante favorito es Sabela. ¡Den Polka! Talía. ¡Yiii! ¡Famous, say what! Mi concursante favorita es Marta Sango, y la definiría como... ¡Y yo! ¡La amo! Mi artista favorita es Sanaguerda, y la definiría... ¡Anna Ward! A Maya, diciendo... ¡Olé! El hijo Arroy con un... ¡Sisters! Damion, dancing in the dark. Miki, Natalia, ¡mú! Y bueno, nada, que os lo inventáis todo, ¿eh? El podcast este. Hola, soy una... Muy fan de Ote. Soy del Sáhara Occidental, un país ocupado, pero lo sigo desde ahí. ¡Chas! Ote Podcast. El universo Operación Triunfo para todo el mundo. ¡Y hace Pum! ¡Pum! A ver, sin duda tenéis un don para la imitación increíble, artistas que sois. Pues sí. A ver, señor mayor, ¿qué tiene que hacer la humanidad que quiera aparecer en el Ote Podcast? Pues si vosotros también queréis aparecer en el Ote Podcast, nos tenéis que mandar un audio de WhatsApp al 690-731-906. Y para el próximo podcast os pedimos que nos contéis... Si vuestro concursante de Operación Triunfo favorito fuera un plato de comida, ¿cuál sería? Y si ya de paso nos queréis explicar la receta, pues ya maravilla. Sed originales, por favor. Ya sabemos que Dave sería una pera. Una pera, una pera, sí. Pero queremos que vayáis más allá, que deis rienda suelta a vuestra imaginación culinaria. Claro, y los más divertidos, originales e interesantes los pondremos en el siguiente episodio de Ote Podcast. Recordad, audio de WhatsApp al 690-731-906. Si vuestro concursante de Operación Triunfo fuera un plato de comida, ¿cuál sería? Y ahora vamos ya a saludar a Natalia Lacunza, que nos tiene a todos pendientes de otras alas a la venta el... Sorpresa, sorpresa. ¿Cuál? 21 de junio. Todo el mundo, ¿eh? Qué pesado con el 21 de junio. Vamos a descubrir más cositas sobre Natalia en nuestra Entrebestia. La Entrebestia. La Entrebestia. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Le pedimos pistas, ¿no? Yo es que sé cosas. Claro. No es que no hable porque a mí se me escapa. Estoy súper contenta. O sea, a ver cómo te lo explico. Es como, no es la canción que creo como más escuchable o más potente a nivel de sonido y de ritmo y de tal. O sea, no es mítica canción de la radio, ¿sabes? Pero para mí es como la canción que tenía que salir la primera. O sea, en plan, yo lo sentí así. Entonces, no sé, eso. Aquí la amiga te va a preguntar cosas. Yo quiero saber que, ya sé la respuesta, pero bueno, ¿hay canciones así animadas de bailar, de salir a bailar el sábado? Yes. Sí. ¿Plot twist? Esto no lo sabía. ¿No lo sabías? Ah, bueno, claro. Es que yo no te... Bueno, te he mandado algunas cosas, pero no todas. ¿Pero qué está pasando aquí? No liguéis, ¿eh? No, por favor, no digas eso, que luego en Belén me echa la bronca. Eso quiere decir que en el disco vamos a encontrar un poco de todo. Exactamente. Yo diría, o sea, literalmente un poco de todo, porque cada canción es bastante distinta. ¿Y vas a hacer colaboraciones? ¿Estás trabajando con alguien? Sí, voy a hacer colaboraciones. Además, ya lo he dicho, o sea, que no me importa decirlo. Voy a hacer dos colaboraciones y estoy súper feliz con las dos, porque ha sido como algo que ha surgido de manera súper natural. Y estoy súper contenta y súper feliz. Y las dos personas que lo han hecho conmigo, o sea, han sido gente que tanto en lo musical como en lo personal me han aportado un montón de cosas. Entonces estoy súper contenta. Y aparte de eso, toda la gente, los productores de las canciones, también los productores de vídeo, etc. Todo el mundo ha sido como súper familiar y ha sido como un proceso súper bonito. Súper, súper bonito. ¿Has dicho que ya lo has dicho? Ay, pero... Bueno, venga, va, lo voy a decir. Uy, no sé, no sé. Bueno, mira, uno de... Ya le he cagado, ya le he cagado. ¿Uno de...? Bueno, que hay dos colaboraciones, ya está. Venga, va. Seguiréis prontísimo. En cualquier caso, esta es la parte amable de la entrevista. Ahora nos vamos a la entrebestia. Entrebestia. Sí. Oh, my God. Nos han dejado una pregunta para ti. Vale. Hola, soy Miriam Rodríguez. ¿Cuál es tu mayor fobia? Hola, Miriam. Pues la verdad es que creo que no tengo ninguna fobia. Bueno, de pequeña tenía un poco fobia a los payasos. O sea, jamás he podido ir al circo porque me ponía a chillar. Pero ya se me ha pasado, gracias a Dios. Cuéntanos cómo fue tu primera borrachera. ¿Mi primera borrachera? Si no te acuerdas, la última. No, la última no. La primera... Pues no sé cuántos años tenía. No lo quiero decir por si mi madre escucha esto. Pero... ¿Cómo fue? Pues fue muy cutre, la verdad. O sea, fue súper cutre. Creo que nos emborrachamos a base de peché, de melocotón. En plan, en las fiestas de un barrio de Pamplona, en plan, como escondidas detrás de un arbusto. Rollo, somos las más malotas de España, ¿sabes? En plan, con una botella de peché, ya me contarás. Bueno, eso, pues yo creo que esa fue mi primera borrachera. Sí. ¿Y recuerdas el día siguiente? ¿La resaca de ese peché dulce? No, creo que no tuve resaca. Yo no soy de tener resaca, ¿eh? Generalmente no tengo resaca. ¿Asimilas bien el alcohol? Asimilo muy bien el alcohol. Tampoco bebo mucho, ¿eh? Vale, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Tío, una vez estaba durmiendo y te juro que noté como una mano me agarraba el costado. O sea, te prometo. Fue, en plan, tenía como tu cara. Es que me da miedo. Es que me da miedo. A ver, a ver. De verdad, que alguien me cogió del costado. Estaba sola. Estaba sola en mi cama durmiendo con ocho años. Me acuerdo perfectamente. Madre mía. A ver, igual se me habría dormido la mano y, pues, es bastante probable, ¿no? Pero yo tenía ocho años. O sea, te cogiste tú misma. Probablemente sí, pero yo tenía ocho años y… Es que como experiencia paranormal. Pues me acuerdo perfectamente, pero porque me cagué de miedo. En plan, alguien me acaba de agarrar, tío, y estoy durmiendo tranquilamente en mi cama. Pero probablemente sería mi mano dormida. Bueno, entonces no llamamos a Iker, ¿vale? ¿Cuál ha sido la última mentira que has dicho? La del peché, ¿no? No me acuerdo, es bueno, ¿no? Sí, quiere decir o que dices muchas o ninguna. Pues, también es verdad. No sé, ¿cuál es la última mentira que he dicho? Sí, bueno, igual el llego en cinco minutos, que nunca es llego en cinco minutos. Yo creo que eso probablemente será la última mentira que he dicho. O sea, eres de esas personas que hacen esperar a los otros. No, intento nunca, intento nunca. De hecho, soy bastante puntual, pero sí que alguna vez es como salgo ya y tardo como diez minutos más por H o por B. Esta nos viene bien para ver si eres puntual. ¿Cómo suena tu despertador? ¿Te puedes creer que generalmente me despierto antes que el despertador? ¿De verdad? Te lo prometo. O sea, no soy nada dormilona. ¿A qué hora te despiertas? Y mi despertador suena como... No sé cómo se hace. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Es horrible, es horrible. Mira, ¿podrías meterle el disco a ver? Que no, encima es que lo paro cuando lleva como un segundo. O sea, yo me despierto en plan pum y lo paro porque me pongo histérica. Bueno, Natalia, ¿lo que más te pone de mala leche? ¿Qué es lo que me pone de mala leche? Tener que esperar mucho. La típica persona que te manda un mensaje dice, en cinco minutos llego, ¿no? Pero que eso ha sido en plan contadas veces. Yo por lo general soy mazo puntual. Pero sí, o sea, la falta de compromiso en general. Me da, yo creo que la falta, más que el tener que esperar, la falta de compromiso. Es lo que me pone más nerviosa, yo creo. Llega un genio maravilloso y te dice, Natalia, te dejo pasar 24 horas dentro del cuerpo de uno de tus 15 compañeros de Operación Triunfo. ¿A quién eliges y por qué? Joder, tío. Yo creo que elegiría a Dabe. Me encantaría tener la gracia que tiene Dabe durante 24 horas. O sea, estaría todo el rato contando chistes porque yo no tengo ni puta gracia. Entonces me encantaría ser Dabe, por eso. ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? Hombre, pues yo creo que en el chumi, ¿no? Como diría Marilia, hombre, yo creo que sí. A ver, depende. Si tienes el pelo súper rizado de naturaleza, pues igual es la cabeza, ¿sabes? Pero así por lo general... ¿Estás segura? ¿No quieres cambiar tu respuesta? No. ¿Chumi? Chumi. Recuerda que la pregunta es, ¿dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? En las mujeres y los hombres yo creo que también. Pues sí, los hombres también. ¿Dónde? Pues en el... en el... en el... pues en el pito. En África. ¿En África? ¡Ah! Joder, tío. Esto es a malas, ¿eh? Y ahora sí, para acabar, te pedimos que tú dejes una pregunta para el próximo entrevistado o entrevistada. Pues soy Natalia y mi pregunta es, si tuvieses que irte con una persona que es súper famosa o un ídolo que tengas o algo así, ¿con quién sería? ¿Con quién te irías de vacaciones? Perfecto. Pues hasta aquí la entrebestia. Me ha parecido maravillosa, me lo he pasado súper bien. ¿Sí? ¿Sí? Nada, repite cuando quieras. Muchas gracias. Cuando me invitéis yo vengo a contestaros. Perfecto. Muy bien. Chao. Si quieres comunicarte con el Ote Podcast, envía tus audios de WhatsApp al 690-731-906. ¡Muchas, Epe! Pues hasta aquí el tercer episodio del Ote Podcast. El tercero ya, ¿eh? Qué grande se nos ha hecho el chiquillo. Y yo con estos pelos, ¿eh? Y con estos mocos, porque estás un poquito malito. Sí, sí, un poco sí. Pero no te vayas al otro barrio porque te necesitamos. ¿Y por qué me necesitáis? ¿Que yo lo sepa? A ver, porque van a pasar muchas cosas a partir del lunes y tenemos mucho trabajo. O sea, por interés te quiero, Andrés, ¿no? Bueno, un poquito. En cualquier caso, todo el mundo atento a nuestras redes y el lunes por la mañana el anuncio que os vamos a hacer. Y entre tanto nosotros, os decimos hasta pronto y un besote.